Música Al ladino de la Plaza Mayor Martín el altar, en la calle Plegaria, esquina con platerías, yo creo que este es uno de los establecimientos que todos los leoneses sin estepión conocen. Hombre, yo creo que sí, la verdad es que yo llevo con el bar 13 años y los que me traspasaron el bar a mí estuvieron otros 13, o sea, ya hacemos 26 años aquí, creo que es un punto ya de referencia. Hacéis más años vosotros aquí que yo viva, o sea, fíjate, así es tiempo. Bueno, muchísimos leoneses, pero también en estas fechas de Semana Santa, muchísimos turistas y gente de fuera de León que viene a compartir con nosotros estos días. Pues sí, hombre, ya sabe todo el mundo que Semana Santa en León se pone hasta arriba de gente, porque la verdad es que las procesiones y el ambiente que hay está muy bien y sobre todo en esta zona del casco antiguo, pues es por donde vienen las procesiones y esperamos muchos visitantes, la verdad. Bueno, en los días de Semana Santa, pero si echamos un vistazo a nuestro alrededor, todavía estamos en los días previos y esto está hasta arriba. Sí, hombre, la verdad es que, bueno, trabajamos bien, también la zona es zona de venir a mojar el gaznate un poquito y ahora ya con las limonadas, pues apetece a la gente ir probando. Además, aquí una limonada en particular que yo he probado y me encanta, te lo tengo que decir, si no, mi favorita, una de las mejores, sin duda. Bueno, yo la verdad es que me quedé muy dolido porque no gané el primer premio de la limonada, que pensé que sí iba a ganarlo, pero bueno, ahora en serio. La verdad es que nosotros la limonada siempre la hacemos nosotros, o sea, no la compramos, la elaboramos nosotros, que hay un mito por ahí que no se puede hacer, pero que es falso, que sí que se puede hacer limonada en Semana Santa y nosotros pensamos que la tradición, pues es importante guardar las tradiciones, ¿no? Y los anteriores dueños nos pasaron su receta de limonada, nos llevamos 13 años haciéndola como hacían ellos y a la gente le gusta mucho, entonces ya no podemos cambiar. Por supuesto que no, qué necesidad, ¿verdad? Si a todo el mundo le gusta tal y como está, ¿para qué vamos a cambiarla? No, los experimentos con gaseosa, la limonada leonesa, como siempre tradicional y a la leonesa. Además, vosotros habéis decidido en esta octava edición de la Feria de la Limonada y la tapa, maridar esta limonada tan especial que tenéis con una tapa que tenemos aquí delante. Pues sí, la tapa, hombre, teniendo en cuenta que nosotros en estos días tenemos mucha afluencia de público, tampoco podíamos hacer una tapa demasiado elaborada, ¿no? Porque luego la gente la pide y no damos abasto. Entonces pensamos en algo que fuera sencillo, que pudiéramos tener disponible para la gente y pensando también en la época de Semana Santa, en la vigilia y todo esto, pues hemos hecho unas empanadillas de bacalao con pisto. ¡Qué bueno! ¡Qué de buena pinta! Además, han salido de horno ahora mismo, están calentitas, tienen que estar riquísimas. Además, bueno, me parece súper interesante, ¿no? La propuesta, precisamente, como dices, para que aquellas personas que deciden, bueno, pues no comer carne por sus creencias, porque no todo el mundo es así, pero oye, quien decida hacerlo, que tenga esa opción para poder disfrutar de las limonadas y las tapas como todo el mundo. Claro, nosotros, aunque vienen muchos visitantes foráneos, pues tenemos mucha gente del barrio, incluso mucha gente mayor, que viene a misa a la parroquia que está enfrente, y que siempre nos echan en cara, siempre nos dicen, oye, que estamos en vigilia, que no, nosotros tenemos unas tapas basadas mucho en la carne, ¿no? Pues al final es lo que busca mucho la gente. Morcilla, lengua estofada, chorizo, cosas así. Pero bueno, nos parecía que la tapa de bacalao, pues sí que pega con esta época, y hay que dar gusto a todo el mundo también, está claro. Bueno, de hecho, ahí un poquito más a la izquierda tenemos ese mostrador con todas las tapas que tenéis habitualmente, que van cambiando también. Sí que tenemos algunos fijos, pero por ejemplo, en los guisos, comentabas, hay veces que tenemos lengua, otras veces tenemos morro, otras veces... Eso es, eso es. Más o menos son fijas en su mayoría, ¿no? Tenemos seis, siete tapas distintas habitualmente. Las setas con queso, por ejemplo. Eso es, la morcilla, el chorizo albino, las setas con cabrales y demás, eso lo tenemos siempre, las patatas. Pero como tú bien has dicho, el guiso, que es una cosa que llevamos un par de años haciéndolo, y a la gente le gusta mucho, porque son cosas tradicionales también de León, pues hay veces que tenemos morro de cerdo guisado, oreja, lengua, que es una cosa que gusta mucho, y bueno, vamos alternando un poco entre esas cosas. ¿Estáis abiertos todos los días o cuándo tenemos que apuntar que no podemos venir al altar? Nada, aquí os lo pongo muy fácil, porque abrimos todos los días y además abrimos a las 12 por la mañana, estamos hasta las 4, 4 y media, y volvemos otra vez a las 7, hasta las 12 o la 1, depende un poco que sea diario o fin de semana, pero todos los días estamos aquí. El de antes de comer y el de antes de la cena, que luego no hace falta cena. Pues la hora del alterne de León, como siempre, antes de comer y antes de cenar, hay que tomar unos vinos. Martín, te voy a pedir que cojas tu copa, voy a coger yo la mía, por una Semana Santa excelente y por muchas limonadas. Muy bien. Gracias. Pues ahora me he acercado hasta el Ferecol aquí en Padre Isla. Tato, enhorabuena por ese segundo premio. Muchas gracias. Pues nada, estamos muy contentos, la verdad. La verdad, llevamos desde el día 8 de febrero abierto, entonces para nosotros es un acicate para intentar mejorar. Qué mejor forma de estrenarse que con un segundo premio en la etapa. Sí, sí, encantado. Para nosotros es totalmente inesperado y muchas gracias al jurado y a todos, porque encima doy fe, que se dice siempre, de que los participantes eran de bastante nivel, la verdad. Había muchos además, ¿verdad? Mucho, mucho. Me parece que 30 comentaron ahí. Bueno, pues cuéntanos un poquito qué lleva esta etapa ganadora. Esta etapa es una abrandada de bacalao, que lleva queso, bacalao y un poco de patata, y luego la hemos metido en un crujiente de parmesano. La hemos decorado con un poco de cebollino y un poco de aceite de albahaca. El pescado es un gran protagonista durante la época de Semana Santa. Sobre todo el bacalao, para la Semana Santa es el rey, entonces pensábamos en eso y ya, a partir de ahí, pues la verdad es que estuvimos pensando casi un mes y, bueno, pues hubo suerte. Bueno, esta etapa, ¿pero qué otras etapas pueden encontrar la gente cuando venga a veros? Pues muchísimas. Ahora la hora es un poco que tal, pero normalmente aquí tenemos de todo. Nunca repetimos la misma etapa. Al que hacemos ensaladilla todos los días, nunca es la misma, porque, bueno, pues cada día echamos un ingrediente diferente. Son hechas aquí todas, claro, entonces... Todo, y todo lo hacemos nosotros. Entonces, pues bueno, pues hoy, por ejemplo, puede haber jamón de bodega con queso gorgonzola, queso añejo y un poquito de salsa brava, que hacemos nosotros también. O te puedes encontrar una hamburguesa que hacemos nosotros el pan, una hamburguesa de espinacas, una hamburguesa de lentejas, de tofu. Podemos, no sé, pues lo que se nos ocurra... Podemos estar así todo el día. Todo el día, y son diferentes por la mañana que por la tarde, por la tarde también hacemos un chorizo con un queso de cabra de Vega de Arte, que es un espectáculo de queso, que es del Bierzo. También tenemos el queso curado añejo de Marsán, que son todos de León también. Bueno, intentamos hacer lo que podemos. Dar variedad, claro que sí. Y hablaremos un poco de la limonada, ¿qué tipo de limonada habéis apostado vosotros? La limonada, nosotros ya llevamos muchos años, hemos probado unas cuantas y no la hacemos nosotros, la hace Palomares, que creemos que estuvimos probando unas cuantas y fue el que más nos convenció. Y que es dulce, afrutada, ¿dónde tira? Es afrutada, es afrutada, esta es afrutada. Lo único bueno es que nosotros somos, además, bastante talibanes para esto, nunca echamos hielo. La copa está fría, echamos el limón y la naranja, no metemos ningún licor para que no se nos suba la cabeza y se pueden tomar 10 o 12 que no tienen problema. ¿Ya he visto que además la copa no la has puesto recién sacada? Sí, la copa fría, porque al no ponerle hielo es que esté fría, pero que no pierda la limonada de la esencia. ¿Por qué la razón de no ponerle hielo? Por curiosidad. No, pierde, pierde ese agua y pierde esencia. Es una cosa que lleva fermentada más de 15 días y entonces pierde, se estropea. Es como echarle a un vino hielo, aunque a muchos lo echan, que cada uno haga lo que quiera, pero bueno, nuestra idea es que no. Bueno, será vuestra primera semana santa aquí, ¿verdad? Sí, es la primera y antes estábamos ubicados un poquito más abajo. Aquí es la primera, esperemos que la gente de LOM también se entere que en los barrios, aunque no tenemos papones, porque es una cosa que tienen copada en el centro, aquí sí tenemos limonada y buenas tapas. Eso te iba a decir, y buenas tapas y muchísimas, porque hay tapas para elegir, además. ¿Qué horario tenés para venir a tocar? De 8 y media de la mañana a 11 y media de la noche, o sea que tienen tiempo. Y a las 8 y media ya hay una tortilla que se salta. ¿A las 8 y media una tortilla? Sí, ya hay buena tortilla. Eso me lo apunto, la tortilla seguro que está muy buena. Sí, bueno, intentamos que esté bueno todo. Pues muchísimas gracias. Oye, ¿brindamos por la semana santa, porque vaya bien este año? Por supuesto. Pues muchísima suerte para la semana santa y ala, sin ching. Y no sé, que la gente se acuerde de los barrios, que es muy importante, que también vivimos. Seguimos de limonadas y tapas y nuestra parada ahora es aquí en el restaurante Catedral, en la calle Mariano Domínguez Berrueta, número 17, Clemente. No sé por dónde empezar, porque tenéis la primera mejor tapa que la vista está y la tercera mejor limonada en esta octava feria de la limonada y la tapa. Pues sí, mira, parece que tenemos la suerte un poco de cara y bueno, pues, nos están, no sé, pues, el tema de la limonada en estas fechas, pues... Se está bien, parece, ¿no? Bueno, pues se intenta por lo menos. Es que recordemos que el año pasado ya obtuvisteis un premio, ya estuvisteis en el podio dentro de la séptima edición y en esta ocasión por partida doble. Vamos a hablar, si te parece, porque la tapa yo creo que va a conquistar corazones, paladares y lo que se ponga por delante. ¿Qué es? Es oreja y morro, pues, con una base de bacon y patata frita, pachacada con un poco de picante y, bueno, pues, parece que gusta mucho la gente. Porque la oreja y el morro es algo que vosotros tenéis habitualmente, sabéis perfectamente cuál es el punto que hay que darle para que a la gente le guste. Llevamos, pues, 10, 12 años con ella y, digamos, cada día más. Cada día, aparte que a la gente le gusta más. Entonces... No hace falta cambiarle nada, ¿no? Nada, nada, hay que seguir con ello. Simplemente, bueno, pues, en esta ocasión tiene esos detalles extra que os ha permitido tener ese primer premio. Bueno, que, por cierto, claro, es que es algo muy de León esta tapa. Yo creo que todo el mundo que pasa por el restaurante Catedral sabe que aquí pueden tener morro y oreja. Lo asocian perfectamente. Sí, hombre, aquí con el frío que pasamos en invierno, pues, hay que hacer algo un poquitín contundente que la gente salga de aquí, pues, con alegría. Exactamente. Además, qué mejor manera de maridar esta tapa de morro y oreja que con una limonada. Y, ojo, que no cualquier limonada. La tercera mejor limonada de esta edición. Eso dicen, que ha sido la tercera mejor. Ya tuvimos el año pasado la primera, esta la tercera, bueno, pero está todo bien, ¿no? Oye, si repetimos en el podio será por algo. Oye, eso es que se están haciendo las cosas bien, ¿no? Efectivamente. ¿Qué tiene de especial? No sé si nos puedes desvelar algo de esta limonada. Bueno, la limonada lleva vino, lleva limón, lleva zumo de limón, azúcar, lleva canela y luego frutas. Creo que la limonada emite muchas cosas. Bueno, los ingredientes suelen ser lo mismo en todos los sitios. Lo que pasa es que las proporciones y las medidas son las que nos hacen tener ese gusto especial, ¿no? Pues eso es ir haciendo y probando y cantando y hasta que te quede en el punto justo. Yo la he probado antes de que empezáramos, la verdad es que está muy rica, te lo tengo que decir. Yo te doy mi más sincera enhorabuena. No formé parte del jurado que ya me hubiera gustado, pero también te hubiera dado, por lo menos, un tercer premio que os habéis llevado. Sin duda. Bueno, pues nada, agradecer a todos los que preparan estas cosas, estos concursos, pues porque vienen para la ciudad, ¿no? Por supuesto que sí. Además, vamos a recordarles, porque hay muchos leoneses que os conocen de sobra, saben perfectamente qué días de la semana y en qué momentos del día pueden acercarse hasta aquí, pero seguro que en estos días nos viene a visitar también mucha gente de fuera y no lo tienen muy claro. ¿Cuándo abrís vosotros? Pues ahora en las fiestas prácticamente todos los días, desde el lunes a domingo, mañana y tarde, todos los días. ¿Para qué vamos a cerrar las puertas, verdad? Ahora no puedes cerrar, hay que trabajar. Habiendo gente en la calle, es necesario tener unas buenas tapas y una buena limonada a disposición de todo el que se quiera pasar por el restaurante Catedral. Recordarles que no solamente limonadas tapas, hay muchísimas otras bebidas, muchísimas otras tapas, así a bote pronto se me ocurren las croquetas. Las croquetas de bacon. Las alitas de pollo. Las alitas de pollo, el jamón cocido, las sopas de ajo. Se ve que de vez en cuando me paso, ¿eh? Y por supuesto también pueden venir a comer porque tenéis un comedor estupendo, donde dais servicio de comida, servicio de cenas también. También hay algo, cada vez menos, pero bueno, todavía se da alguna cena, lo fuerte nuestro son las comidas. Bueno, pues ya lo saben, en cualquier momento del día, desde la hora de antes de comer, comer, la hora de antes de cenar o cenar, se pueden acercar hasta el restaurante Catedral. Están en Mariano, Domínguez, Berrueta, en el número 17, con la tercera mejor limonada y la primera mejor tapa. Clemente, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ustedes están más que invitados. Pues en la calle Capitán Cortés está La Payana con esta variedad de tapas que tengo aquí de mí, delante de mí y con Adela, que te tengo aquí a mi lado, ¿qué tal? Hola, bien. Bueno, nos has preparado, espera, que las cuento, ¿eh? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once tapas. Once tapas, es de ahí mínimo. Hombre, siempre de once para arriba, ¿no? De once para arriba. Bueno, háblanos un poquito de ellas, por ejemplo, de esta que tenemos más cerca. Vamos a empezar por aquí. Mira, esta por aquí es perrito con mostaza y cebolla crujiente. Aquí, fajita, que lleva carne, lechuga, está muy buena, lleva un toque como los burritos. ¡Uy, qué rico! Sándwich vegetal, queso, jamón, tomate, anchoa, queso y pimiento. Tosta de jamón con pantumaca. Esa gusta un montón, ¿a que sí? Esa está divina de la muerte. Y esta, me has dicho, esta que tenemos aquí en el centro, que es la nueva de este año. Esta es la última que ha sacado Mila, queso de cabra, mostaza de miel y cebolla crujiente. Ah, bueno. Vale, por aquí tenemos, bueno, una hamburguesa, cecina, tenemos... Cecina, mini hamburguesa que lleva jamón, queso, lechuga y lo que es la hamburguesa, tomate. Tenemos a Mila chivándonos por detrás, porque es la cocinera, para los que no lo saben, vendremos a Mila por aquí dándonos un poco el chivatazo. Bueno, ¿y la limonada que nos falte durante esta época? La limonada esta está súper buena. Adela, ¿la probamos? Sí, ¿la probamos? Sí. Para ver, a ver, que me cuentes qué sabor tiene, ¿no? Un poco afrutada, un poco dulce, a ver. Dulce, pero muy buena, muy rica. Vamos a probarla, a ver, a ver si es verdad, ¿eh? Mmm, qué rica está. ¿Tú eres muy de limonada, Adela? Mucho, mucho, pero rica, rica. ¿Y la gente en Semana Santa se anima a venir a probar limonada? Sí, muchísimo. Es una tradición que sigue, ¿no? En los bares lo notáis. Sí, sí, cuando hay en Semana Santa limonada está a tope. ¿Y qué horario tenéis vosotros por aquí, para que venga la gente a veros? Pues estamos desde las ocho y media de la mañana hasta las doce o así, para que no se cierra, ¿eh? De lunes a lunes. ¿De lunes a lunes? Bueno, ¿todo el día? Todo el día, todo el día. Vamos, que no hay excusa para venir a probar una de estas tapas. Exactamente, a mediodía, exactamente. Y luego los domingos hay paella caliente. ¿Lo hacéis todo aquí vosotros, las tapas? Sí, lo hace la cocinera, Mila. A mí me apetece probar la nueva. Oye, yo quiero probarla. Está muy buena. Esta que me habías comentado que tenía... Queso de cabra, cebolla crujiente y mostaza. Y mostaza. Voy a probarla, vamos allá. Vamos allá, espera. Paella, ya. Mmm, que salsa más rica. Está riquísima. Queso de cabra también me habías dicho. Sí, queso de cabra. Esta es la última que se ha sacado. Y la verdad que funciona bastante bien, ¿eh? La recomiendo 100%, está buenísima. Sí, la gente la gusta. Pues muchísimas gracias, Adela. Vamos a decirle a todo el mundo que venga hasta aquí, hasta la paiana. A la paiana, a probar las tapas. Y la limonada. Y la limonada que nos falte. Muchísimas gracias, Adela. Gracias a vosotros. Nos vemos en el año que viene, ¿a que sí? Vale, gracias. Chao. Chao. Seguimos de limonadas y de tapas y lo hacemos en un establecimiento que es de los más jovencitos. Están en Torres de Maña número uno, Brunel, Gastrobar, Manrique. Vosotros no podíais faltar en una cita tan importante para los leoneses como es la Semana Santa, por supuesto, con unas limonadas y vuestro repertorio de tapas. Sí, este es el repertorio de mañana, luego tenemos otro para la noche, un poco diferente y es lo que hemos pensado, hacer más acorde con la mañana unas tapas y más acorde con la noche otras tapas. Bueno, decíamos que el vuestro es un establecimiento jovencito, porque lleváis, ¿cuánto exactamente? ¿Un año más o menos? No, no, no llega el año, 7 de agosto. ¿Desde el 7 de agosto? ¿Unos meses entonces? Nada, unos pocos meses. Y bien, estamos contentos, está funcionando de momento y la idea es potenciarlo, a ver, sí. Bueno, es que la Plaza de Torres de Maña la verdad es que es una de las primeras paradas para toda la gente que entra por la Plaza del Espolón, ¿no? Aquí se hace parada segura. Sí, sí, sí. Aquí, sobre todo los fines de semana a diario es más flojito, pero los fines de semana se pone esto… ¿Hasta arriba? Sí, hasta arriba. Bueno, pero es que la Semana Santa son días festivos, son días que no hay colegio, mucha gente tiene vacaciones. Es como un fin de semana, pero de 10 días prácticamente. Sí, ya a partir del miércoles santo, antes ya el fin de semana, el viernes de Dolores se llama, me parece que es, ya se pone animada la cosa, pero el miércoles ya empieza lo fuerte y el jueves y sobre todo el viernes ya es bestial. Bueno, ellos están viendo en pantalla a otra de la familia de Brunel Gastrobar. ¿Quién es ella? Sara es mi, digamos, encargada de barra de negocio. Tenemos otras chicas en la cocina y otras dos chicas los fines de semana de refuerzo. Sara es la que lleva el peso de la barra. Yo me encargo más de la cocina y Sara lleva la barra. O sea, que para cuando ustedes se acerquen hasta aquí, hasta Brunel, que digan, ¿dónde estaba Manrique? Bueno, también pueden preguntar por Sara, que les va a atender estupendamente y además… No, salgo de la cueva. Además de las limonadas, por supuesto, yo no sé si la vuestra tiene algo de especial. ¿Tiene algún ingrediente secreto que no nos podáis contar? No, vamos a ser sinceros, es una limonada estándar. Está bien, la hemos elegido de las que más nos gustaba, pero es… no es… Los secretos los guardamos para otra parte. Sí, tenemos secretos en otros productos que, si queréis saberlo, tenéis que venir. No nos vais a dar ninguna pista. ¿En qué productos tenemos secretos? La angostura del vermú, por ejemplo. Hacemos un vermú reserva que lleva una angostura, que lleva unas mezclas de víter, hierbas… Ellos acaban de probarlo, les ha gustado mucho. ¿Qué más? Bueno, hay ingredientes secretos que tampoco vamos a desvelar. Por supuesto, los ingredientes secretos, la mejor manera de descubrirlos es viniendo probando e intentando adivinar, ¿verdad? Intentar averiguarlos, exactamente. Y además, lo que me llama mucho la atención, bueno, las limonadas, las bebidas en general, siempre vienen acompañadas de tapas. ¿Tenéis tapas? Por ejemplo, bueno, veo las tostas, ¿no?, de jamón… Trabajo con jamón y queso curado, eso es un bollo preñado, esta es la típica tortilla de patata. Pero, y este me llama especialmente la atención porque lo veo como delicado, lo veo como muy… Con cebolla caramelizada y jamón crujiente por encima, le llamamos mordisquito de queso de cabra, porque tenemos la manía de ponerle nombres simpáticos a las tapas. Entonces, pues, eso es empanada de lomo con pimientos, también por la mañana podemos tener empanada de jamón y queso y luego ya por la tarde la estrella es la mini hamburguesa. O sea, ese es el plato más demandado. Mira, los tenemos por aquí, las que tenemos por la tarde, ¿no? La mini hamburguesa, también tenemos la empanada, los mordisquitos de cabra y la manricada. La manricada. Claro, de manrique manricada, ¿qué es la manricada? Pues la manricada es una especie de quesadilla que hacemos con un preparado de pollo muy especiado y con quesos fundidos y, bueno, pues a la gente le gusta bastante y verdura. Ahora mismo no la podemos probar porque, como bien nos dice Manrique, están previstas para los horarios de tarde, pero solamente por la descripción se me da la boca agua. La hamburguesa vegana, o sea, la hamburguesa normal y luego la tenemos en versión vegana y tenemos también el salmorejo, que es vegano. Por supuesto, porque cada vez más, bueno, ya sabemos, ¿no? Tenemos que dar ese servicio tanto para las personas que comen de todo como para las que prefieren llevar una dieta vegana sin comer productos animales. Antes de despedirnos, a mí me gustaría que supieran también desde casa que a pesar de su corta vida, por aquí ha pasado gente de todo el mundo. Desde Australia, por ejemplo. Sí, por ejemplo, estos dos chicos son australianos. Aquí los tenemos, han venido a pasar unos días, supongo aquí a conocer León. Así que Brunel, ya lo saben, en la Plaza Torres de Omaña número uno, tienen que venir a conocer los secretos, no solamente de la limonada, sino de su vermouth, por supuesto, las tapas y a conocer el establecimiento que lleváis poquito tiempo. Muy poco, todavía no hacemos el año y entonces hay que seguir luchando. Manrique Sara, muchísimas gracias y a ustedes les invitamos a que se acerquen. Hasta aquí Brunel, Plaza Torres de Omaña número uno. Gracias. Gracias.